El actor Zac Efron resultó el primer ganador en la entrega de los Ten Choice Awards 2018, que se realizan en Inglewood, California. Los conductores de esta gala son Lele Ponsi y Nick Cannon. El cantante estadounidense Laof se encargó de abrir la ceremonia, con el tema I Like Me Better. Zac Efron obtuvo la tabla de surf, que se entrega como premio en esta gala, en la categoría de actor de película de drama por su trabajo en The Greatest Showman. Quiero agradecer a un par de personas. Hugh Jackman por ser una persona increíble para trabajar, dijo el actor, quien definió a Jackman como su héroe, mentor y buen amigo, dijo el galardonado. Efron también agradeció a Zendella, al director Michael Grasset, a la gente involucrada en la cinta y a los fans. Sigue leyendo, aquí los nominados a los Ten Choice Awards 2018 precalifica tu crédito PYME. Desde $100.000 hasta $5.000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!